La actriz manifestó su angustia al ver cuál es el futuro que pretende su nene, y con lo cual pretende ganarse la vida. Salida de una familia de artistas y con una larga carrera como actriz, siendo que desde muy joven incursionó en el medio, la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar hoy atraviesa un presente donde, como madre, le toca aconsejar a su hijo, quien pretende seguir sus pasos. Julieta Ortega estuvo casada con Iván Noble desde 2002 hasta el 2009 y en ese periodo, fruto de la relación, nació Benito, el joven de 17 años que pronto pasará a ser mayor de edad y comenzar a tomar sus propias decisiones. Y es con miras a ese futuro cercano que la actriz reconoció estar preocupada por él. Es que, tal como compartió durante una entrevista que brindó para revista Hola, y donde manifestó estar angustiada por la decisión que pretende tomar su hijo en cuanto a la carrera a seguir, la hija de Palito lanzó, ¿Quiere ser actor? Le diría que estudie, lo que le dije siempre. Estoy haciendo lo que pensé que nunca iba a hacer, eso de repetir lo que decían nuestros padres, ¿Por qué no haces otra cosa? Agregó Julieta, quien luego profundizó sobre el consejo que le da al joven. Lo que hago es decirle, si te gusta la actuación, primero estudia y también tené en cuenta que es importante estudiar otras cosas. Tienes que tener un plan B, no podés depender solamente de que alguien te llame para trabajar, continuó la ex de Iván Noble al tiempo que reflexionó. La verdad es que es una profesión hermosa pero intermitente. Y uno quisiera que los hijos no pasaran por esa incertidumbre que tenemos las actrices y los actores todo el tiempo. Cuando terminamos un trabajo y pensamos, ¿Y ahora qué, quién me va a llamar, de dónde va a venir mi próximo sueldo? Eso es angustiante. Obviamente, lo ayudaré todo lo que pueda, pero tampoco sé cuánto lo voy a poder ayudar ni por cuánto tiempo. Vivimos en un país muy difícil, remató Julieta. Amén. 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 Amén.